Va, buena idea, wey, buena idea Pura ballesta, wey, solamente pueden usar Ballesta en esta Sala, wey, ok Let's get it, boys No mames, no mames, no mames, no mames Agarra el healing rápido Ay, wey Estuvo buena esa, wey Esa fue buena, compa Let's get it, boys Este, ya saben, wey, solo a ballesta Y a puño, wey No pueden usar carros, wey, granadas Nada de eso, wey, ok Mira, están necesitando los huevitos, wey Eso es todo, celebrando, wey, que llegamos A las plaquitas Hoy no más Vámonos, vámonos I don't think so Esto, wey, está rápido, wey Acá lo importante es guardar Ya si agarro Ballesta, lo importante es guardar Bien la distancia Para que Los dryers que van a venir con puño, wey Este No tengan chance Bueno, vamos Hay que ponernos bien al tiro Que vamos a ir a lutear a esas casitas de ahí, wey Pero Así el nivel 1 Necesito Necesito healing Y necesito La ballesta, wey ¿Dónde están las ballestas? Mira, ahí vi un carrito, wey Pero no Pared glue No, eso sí me sirve machine USP Balas de HG Pared de glue Botiquín Nice, wey Ya tengo dos botiquines Otra vez esa rola Otra vez esa rola Llevan 20 veces Que suena esa rola, wey A ver USP No, wey No hay ni madres No hay ni madres Bombas se pueden No, no se pueden bombas, wey Solamente se puede Puño y ballesta No se puede carros tampoco Nada de eso, ok Yo estoy feliz En mi esquina Es de noche Para más placer, ok Tengo miedo, wey Es eso, wey Lo bueno es que creo que no cayó nadie por aquí Así que Por ese lado está Shidori No, no se puede usar carro, wey No se puede usar Carro, chavales Me voy a ir a Pa'ca Acá hay buen loot Espero que no haya Que no esté la tina, wey En una esquina Hola, perdón por llegar tarde ¿Qué me perdí? Te perdiste en una sala personal Personalizada, wey Y Y del momento en que llegamos a las 1800 placas del clan El día de hoy Pero pues Pero pues no hay pedo, compa Aquí seguimos Lo importante Mochila P500 Chaleco nivel 3 Ok MP5 Imaginas que ahorita llega alguien y me Explota esa madre, wey Culata Chaleco Uy, boludo Este wey, que pedo Wey, trae armas Ese, ese vato, wey Corre Run, bitch Run A la verga, wey Me envenenó No Vamos a agiliarlo rápido Verga, wey Esa vallesta traía a Inbot Come on Es car No, 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 no Corre, corre, corre ¿Qué es ese, wey? Ok Me da una ballesta ya, wey Una car Let's go Let's go Let's go Uy, aquí hay uno, wey Ah, no, son flechas No mames No, si ves a alguien con carro No lo puedes matar de todas maneras Porque si ustedes ven a alguien así Bueno, tú sí, Tina Porque pues Pero solamente si no hay más gente a los alrededores Si ves que hay más gente por ahí Mejor no hagas eso Porque Eh, luego Solamente van a pensar que tú eres otra persona que está Trolleando Y todos van a empezar a Hacer mamadas Ay, wey No mames No, wey Corre No mames No mames No mames Agarra el healing rápido Ay, wey Estuvo buena esa, wey Esa fue buena, compa Corre Move Wey, más gente aquí, wey No, wey, ya está llegando todo el mapa aquí, loco Ok Ya me voy, wey Hay más veces entre ustedes Ay, dense vergasos Necesito ahorrar nada más más balas de esta madre Y ahí va hasta el vato Ya quedan 14 vivos, wey Uy, qué wey que he hecho, wey Este wey si traía Y bastantes flechas Y healing Y todo el desmadre Este wey va mamado Y ya tengo doble ballesta Nice Nice, nice, nice Vale, bien Se puede matar con puño Con puño sí Como que algo así O sea, solamente puedes usar el puño Nada, nada más No puedes usar katanas Ni nada Solamente el puño Y la ballesta Y no se pueden usar granadas Ni Ni nada más Ni carro Había un Ok Había visto un montón de raza aquí Ok Vale Let's move Ya me morí ¿Quién fue el que maté yo ahorita? No sé quién Uy Where are you? Ahí viene la Tina, wey ¿O quién es? Sí, es la Tina Ey, Tina Bájate del tuk-tuk No se pueden usar carros Tiene ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí hay otro, wey Tengo que usar bien la... Hay unas katanas ahí Pero no se pueden usar Ey, qué pedo Y ya están... Es que como ya vieron a... No se pueden usar carros, wey Ok, lo envenené, wey No te muevas No te muevas Muerto Ok, nice No se pueden usar sartenes Ni tampoco se pueden usar carros Ni nada de eso Oye, me mataron con mina, wey ¿Cómo se llama el que te mató? O sea, ¿de quién era la mina? Entonces, te tiene que decir, ¿no? Tiene que salir ahí ¿Quién es el que puso la mina? Era esa la Tina ¿Qué anda haciendo? Ay, no Ay, no ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé dónde se ha ido, wey Ay, tenía que estar en Mir, wey Así ya se vi Ay, no sé de qué va a estar aquí la... La tina Escucho ruidos Me está marcando el... El minimapa La tina nomás es una decoración, wey Hagan de cuenta que no está jugando, wey Pero ven, ven, ven La tina nomás anda moderando, wey Que todo se entiende las reglas ¿Qué fue eso, mamá? ¿Qué fue con la tina, wey? Anda con todo, wey La tina WTF Ah, chaval Bueno, el arbusto No, ¿qué haces, tina? Eh, eh, eh Eh, chaval ¿Qué onda, tina? Eh, eh, qué pedo, qué pedo, qué pedo, eh ¿Qué onda, tina, eh? ¿Qué onda, tina? ¿Qué onda, tina? ¿Qué onda, todo bien o qué? Ay, no más Ay, no más, wey ¿Por qué va a estar a la tina, wey? Ya se va en el tuk-tuk, ay, nooo ¿Qué pedo, Johnny, wey? ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido Y el otro 20% te amo Eh, 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 eh ¿Qué onda, todo bien? La tina, wey ¿Sí le di? Necesito más, más flechas, wey Se me van a acabar Igual ya cuando el borde reduzca mucho Pues ya la mayoría se va a dar con el Con el puño Por eso no me preocupa tanto así Pero tengo que ponerme pilas con este pedo, wey ¿Qué onda, qué onda, wey? ¿Qué pedo, wey? Me asusta En pica hay una rata que parece la coache Quedan 10, wey Quedan 10 Uy, no mames Ay, no, 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 no Eh, qué onda, qué onda, qué onda ¿Todo bien? ¿Todo bien, tina? Ok, cero pedos La tina, ¿dónde va, wey? Ay, no ¿Qué pedo? Acabando que pudo con el camilo What the fuck I don't know Spain Ah, ok Spain Sí, sí I don't know America Cuando ya hayan más No, wey ¿Qué pedo? ¿Me mató ese vato? O sea, me dio flechazo What? No, wey Es que yo estaba quitando de... Me morí por la tormenta Yo también me morí por la tormenta Tina, estaba quitando de demasiada vida What? Ok Mira, ese sí trae ballesta, ok Lo bueno es que la mayoría siguió Sí siguió las reglas La mayoría En esta, esta vez, pues sí Y se la chingó ¿Quién fue? El Osvaldo, wey Ok, Osvaldo acaba de matar a... A Sergio Quedan cinco vivos Este... Vamos a ver qué pedo Sí se puede, sí se puede Que represente al Osvaldo, wey Se lo anda rifando, eh No, pues yo no... Verga, wey Buen... Buen... Buena esa crack ¿Quedan tres vivos? Eh... Mira este vato ¿Qué pedo con eso? ¿Qué trae de arma? ¿Qué trae de arma ese vato? Ah, ok Se está a puño Buena, wey Y... No, era el Will Y ganó Y... Wey GG, compa Me... No, era el Will